Mientras Otoniel Segovia Martínez se lava las manos como pilato, su tesorero municipal Raúl Silvestre Santana Quesada, jinetea los recursos de la nómina, pues en lugar de pagar cuatro quincenas a los directores de área, dice que usó el dinero para cubrir deudas de administraciones pasadas, pese a que este recurso estaba etiquetado para sueldos. La manifestación de esta forma lo hacemos para que la sociedad entienda que nosotros los funcionarios actuales, lo que nosotros ya devengamos un sueldo, ya trabajamos, nuestra responsabilidad tiene una, es decir, lo que se nos paga es por la responsabilidad administrativa que tenemos por el cargo de directores, sin embargo hay cuatro quincenas que no se nos ha pagado, concluyendo esto. El pretexto es que hay un problema financiero y que se han pagado deudas de las administraciones pasadas y honestamente nosotros no tenemos por qué pagar las irregularidades de las administraciones pasadas. Ricardo Marín Vélez es director de planeación en el municipio de Otompe Blanco y junto con unos 70 directores generales de área y coordinadores exhibieron los recibos de nómina. La familia como le hace, digo, mi sueldo de dos mil pesos a la quincena no es un sueldo real para la responsabilidad de un director y la famosa Compe que la verdad con todo respeto es una irregularidad porque vean y dicen que en las administraciones pasadas así se ha pagado. Bueno, estamos en el periodo del cambio, si estamos en un periodo de cambio de primero los pobres, cero anticorrupción, entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos entrando a regularizar todos estos errores para que si a mí me pagan 20 pesos le den su dinero a quien le corresponde de impuestos y retenciones que se lo dé a quien se lo tenga, pero que me dé mi dinero, que yo me sienta seguro y esta demanda, esta manifestación que hacemos es para beneficiar no solo a nosotros también, va a beneficiar a los compañeros funcionarios que van a entrar en la siguiente administración. Reclaman la irresponsabilidad y mal manejo de los recursos por parte de Otoniel Segovia y Santana Quesada. La bronca es del tesorero, porque él es el que maneja las finanzas y la pregunta es dónde quedó la bolita. Para Notivisión, Rosy Dorado.